muy buenas chicas y chicas de youtube y aquí estamos en un nuevo capítulo para el canal y estamos aquí en el capítulo número 12 en el cual ya saben que en el capítulo bueno son tres días no entonces bueno no sé cómo decirlo es que son tres días en un solo capítulo no sé si decir un capítulo o tres capítulos bueno en el vídeo anterior ahí sí si se acuerdan de que yo por mi obsesión de querer encontrar un gallo y mimos perdí a mi raptor juanchi que en paz descanse y me quedé perdida y ahora estoy sepa jude donde a no si ahí estoy estoy del otro lado del mundo y ahora la misión es encontrar un gallo y mimos para poder regresar a casa porque dudo mucho de que pueda regresar con vida muy bien vamos a vivir en serio muy bien ahora sí a mí mir y qué creen que estoy haciendo pues ya está amaneciendo y hay una forma de que me salve chicos si se acuerdan en el capítulo anterior no ya no bueno si así le voy a decir ya en el capítulo anterior si se acuerdan cuando vieron ustedes en ese momento que les enseñé cómo me había muerto por los raptors cuando estaba haciendo la misión de cazar raptor en la noche que fue lo más bruto que pude haber hecho en ese capítulo vi perfectamente hay una escena en la que un gallo y mimos pasa corriendo y al parecer como los raptor se fijaron en mí lo dejaron en paz y ya no lo persiguieron y los gallo y mimos son rápidos así que ha de estar vivo yo tenía la teoría de que ese gallo y mimos estaba vivo ya que los raptors no lo siguieron persiguiendo así que yo fui para allá para ver si lo encontraba poder también lo y poderme ir a casa muy bien estas siguientes escenas las voy a tener que decir narrándolo desde el presente o sea aquí en la edición porque al parecer hasta ahorita que terminé de grabar esos vídeos me di cuenta de que el micrófono estaba desactivado y no se me escucha nada qué triste mi vida bueno en fin aquí en este punto me encontré con dos gallo y mimos que eran perfectos y los iba a tamiar si no fuese porque a lo lejos vi que había un bendito t-rex que t-rex ojalá ojalá les esté pagando caro en el infierno porque el muy desgraciado mordió no sólo a uno sino a los dos gallo y mimos que había encontrado y pues nada si les había bajado vida y ahora las posibilidades de que lo pudiesen dormir estaban muy bajas me vengué matándolo sí pero lastimosamente no puede tamiar a los gallo y mimos me fui más al fondo del bosque para ver si podía encontrar algún otro gallo y mimos pero sin embargo resulta que fui atacada por un pulmo escorpio o sea uno de esos escorpiones gigantes pues que me logró lastimar bastante y estaba a punto de quedarme inconsciente preparé el saco de dormir para que cuando me muriese pudiese spawnear a la par de mi cadáver sin embargo se me hizo muy tarde y me dormí antes de poner la cama pensé que lograría sobrevivir pero lastimosamente unos insectos tenían que ser fueron los que me mataron al final y para rematar me resulta que cuando llegué al lugar no encontraba mis cosas y en eso me llegó un estrés porque ya llevaba un buen rato buscando mis cosas además porque en la zona era donde habían bastantes pero bastantes raptors me perdí bastante hasta que de pura suerte creo que hasta ya había pasado un día creo logre encontrar mis cosas gracias a que cuando la grabación se guardó pues busqué la escena donde me morí y ahí me di cuenta del lugar donde era que estaban mis cosas luego de recuperar mis cosas me fui a la montaña que estaba en el centro de esa jungla ya que ahí había visto a un gallimimus y lo quise tamiar pero a la primera fallé el tiro ya decía yo que era demasiado bueno para ser verdad de que encontrara mis cosas y de paso un gallimimus que no tuviese nada de poca vida en fin después de darle con una voleadora intenté dormirlo con flechazos y hasta con garrote pero no se durmió el animalejo al parecer los gallimus son muy difíciles de tamiar yo no sé por qué el juego es así pero en fin el gallimimus se me escapó y fui tras él pero no me había dado cuenta y en eso atrás mío me di cuenta que me seguía un velociraptor y yo reaccioné rápidamente y le pegué un flechazo pero no me había dado cuenta que era un flechazo con una flecha narcótica así que lo terminé durmiendo y ya aprovechando que tenía un poco de carne pues lo dormí ahí mismo y nada lo terminé tamiando y la verdad no fue muy mala idea el tamiar ese raptor ya que este animal me sirvió bastante bien como guardaespalda me protegió también de pulmoscorpios de incluso hasta de otros raptors y hasta de un zarco la verdad me estaba yendo bien con ese animal así que decidí que mejor iba a conseguir materiales para poderme hacer la montura e irme a casa con él porque la verdad ya estaba harta de perseguir gallimimus sólo para cumplir un antojo que yo quería así que nada me terminé haciendo la montura y ya que no encontré ningún gallimimus me fui de ese lugar y no voy a mentir tardé todo el día número 13 para llegar hasta mi casa y pues no podía hacer nada más tristemente qué lástima que no me había dado cuenta de que el micrófono de los audífonos estaba apagado sino estarían escuchando mi reacción ahora mismo que la verdad estaba entre quejas y al mismo tiempo diversión porque por alguna extraña razón la situación en la que estaba me gustaba sinceramente creo que necesito ir a un psicólogo ya por fin en esta parte en la que iba a terminar esta parte de la grabación me di cuenta de que el micrófono de los audífonos estaba apagado en pocas palabras para que me entiendan los audífonos estaban apagados así que terminé esta parte de la grabación prendí los audífonos y ahora sí pude grabar con audio chicos después de mucho tiempo por fin regresamos a casitas y un casita pues casitas y un ahí está como extrañaba ver este árbol aquí plantado en frente de la casa justo ahí sí cierto me está siguiendo este animal así voy a casita ha pasado mucho tiempo han pasado 84 años en exageren solamente fueron seis días creo y en fin no pude chicos no se pudo no pude también al gallimimos yo lo quería que y mimos pipí yo pensaba de que si también a un gallimimos por fin iba a poder explorar el mapa y así ustedes estarían muy felices con eso pero no hay un emoto aquí para llorar aquí está no pasa nada no problem podemos hacer otras cosas como por ejemplo subir de nivel para conseguir la montura de iguanodon que aquí está miren ya solo me falta un nivel y ya está y nos traemos un iguanodon aunque ahorita está anocheciendo mejor haremos otra cosa uy esperen es cierto durante el viajecito he recibido ya saben no de esos regalitos que te da el juego cuando ya inicias el juego claro me ha dado ámbar he tenido suerte y me ha dado ámbar así que vamos a hacer esto todo qué hice y nos lo vamos a comer absorber uy nos ha subido bastante ahí está ahí vamos solo una más de nombre ya que me salvó la vida lo de que casi me mata al principio se lo perdono le voy a poner de nombre salvación que por qué porque me salvó la vida ya vieron que me sirvió bastante de guarda espalda y ahí está vamos a ver que me subo pues voy a subirme un poco más de peso me lleva me gusta a medias y ahora tenemos la montura iguanodonte la hoz y la espada su misión del próximo capítulo tamiar un iguanodonte y no se preocupen no voy a ir lejos porque justamente ahí 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 cerquita hay un iguanodonte así que no voy a ir tan lejos y nada chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado no tengo nada más que decir más que muchas gracias por el apoyo así es que me han dado apoyo claro también le agradezco mucha salvación de que me haya ayudado como guarda espaldas aunque al principio me quisiste matar animal uy se me ha ocurrido algo vamos a ir ahí pero en el próximo capítulo sí justamente tengo creo que para una balsa sí tengo la balsa bien vamos la próxima así que nada yo me despido y chau y y y Gracias por ver el video.